Hola, soy Katherine Dean, gerente de la pastelería de Dorothy Lane Market. Yo soy Dani Lane, artista del azúcar e instructor jefe de Harps Food. En esta serie les mostraremos algunas técnicas profesionales para decorar pasteles. Y les presentaremos algunas herramientas que usarán. Comenzaremos con el glaseado base y el equipo para empezar. Hay cinco herramientas básicas para el glaseado base. Puntas rápidas, espátulas, alisadores, peines y platos giratorios. Las puntas para glaseado rápido son mucho más grandes que otras y lo distribuyen uniformemente. Las espátulas y alisadores sirven para los acabados. Los peines dan una textura atractiva a glaseado y crean estrías que evitan la acumulación de glaseado entre las capas. Los platos giratorios ayudan para que la decoración sea eficiente y consistente. Los decoradores diestros usan la mano derecha para las herramientas y la izquierda para girar el plato giratorio. Los zurdos hacen lo opuesto. El tamaño de la base para su pastel debe ser de una a dos pulgadas mayor que el pastel. Decoraremos dos pasteles, uno de diez pulgadas y otro de ocho pulgadas. El espacio adicional es para aplicar los bordes y el glaseado sin llegar hasta la orilla, desde donde puede manipularse. Si es un pastel más elegante o de varios pisos, necesitará una base más pesada. Si el pastel es delgado para cumpleaños o postre, este está bien. Ahora usaremos la base más gruesa de diez pulgadas. Antes de empezar el glaseado base, recortamos los bordes disparejos o irregulares, preparando el pastel para rellenar y glasearlo. Sus capas pueden tener una cubierta de plástico o papel. Primero, quite el papel. No lo coloque en el mostrador. Ella está usando una tabla como superficie limpia para recortarlo. Volteará el pastel y cortará la parte redonda de la parte superior. Esto permite que los pasteles queden planos entre sí, con el relleno en medio y sin abultamientos. Para rellenarlo, cortamos con el cuchillo nivelado desde un lado, con la mano deteniéndolo firmemente y asegurándonos de que el corte sea parejo a todo lo largo. Nunca coloque la mano en el extremo del pastel donde sale el cuchillo. Quite la capa superior. Póngala a un lado en una tabla o superficie limpia, nunca en el mostrador. Si usamos relleno de frutas frescas, aplicamos una capa delgada de glaseado para que el pastel no lo absorba mucho. Si va a usar el relleno estilo manga o de recipiente, omita este paso. No necesita ser gruesa, solamente ser delgada. Esta actúa como una barrera entre la fruta y el pastel. Luego, aplicamos un borde justo alrededor de toda la orilla. Esta es una barrera para mantener la fruta dentro del pastel. Luego, aquí colocamos una capa delgada de fruta. Extiéndala uniformemente. Nivelela con ese borde. Quite la tabla. Y coloque encima la parte superior. Si no va a rellenarlo, siempre aplique glaseado en medio para unir las dos mitades. No aplique más de un cuarto a media pulgada de crema de mantequilla o glaseado batido en el medio, según lo que esté usando. Extiéndalo alrededor de la orilla y después coloque la siguiente capa. Muchas personas colocan los dos lados cortados juntos y así tienen un borde más definido y limpio arriba. Esto lo deja más recto con un borde más uniforme para el glaseado. Ahora puede empezar el glaseado base. Antes de hacerlo, debemos limpiar las migas de la tabla para que no se mezclen con el glaseado. Use un paño húmedo, limpio y sin pelusa para limpiar la tabla. Aquí vamos a usar lo que llamamos un glaseado rápido. Este aplica una capa uniforme de glaseado. Empiece por la esquina. Mantenga presión consistente sobre el lado. Libere la presión. Haga lo mismo en el otro lado. Mantenga la manga a un ángulo aproximado de 45 grados. Cuando lo haya aplicado en los cuatro lados, cubra la parte superior. Empiece en la orilla. Con presión consistente. Libere. Usualmente, aplique cuatro tiras de glaseado en un pastel de 9 por 13 pulgadas. Luego, con una espátula, de arriba a abajo, casi cerramos algunas uniones. Asegúrese de que el glaseado esté unido al pastel. No lo está quitando, solamente lo está extendiendo. No se quiere dejar el pastel expuesto. Si hay algún lugar que se ve muy delgado, use un poco del recipiente y aplíquele un poco más. Luego, vamos a la parte superior y cerremos estas uniones. Las esquinas deben estar niveladas. No redonde los bordes ni las esquinas en este paso. Ahora, apliquemos el glaseado base al de 8 pulgadas. Primero, asegúrese de que no haya migas en la orilla de la tabla. Con una espátula, coloque una porción grande de glaseado en la parte superior. Esto es más para el glaseador experto. Trabaje del centro hacia afuera. No se sobrepase. No queremos que el glaseado caiga por los lados. Haciendo un círculo, empújelo hacia las orillas. No lo empuje demasiado fuerte porque caerá en la tabla. La posición de la espátula es importante porque no debe haber mucho glaseado en la parte inferior. Evite que el glaseado recoja migas. Si es necesario, aplique masa a los lados, pero no raspe muy fuerte para no recoger migas. Siga trabajando alrededor del pastel hasta volver a donde empezó. Solamente alrededor. No se preocupe de la parte inferior y si ve algo del pastel, no hay problema. Ponga atención a las capas intermedia y superior. La parte inferior tendrá sus bordes y no es un problema. Esto tomará un poco de tiempo pues es un poco difícil, más que los glaseadores rápidos regulares. Ahora ya podemos empezar a peinar. Coloque el peine a 45 grados. Insértelo con un poco de presión, pero no la suficiente como para exponer el pastel. Si necesita dos o tres pasadas para nivelarlo, está bien. Luego, empiece el siguiente lado. Empiece en la esquina sin redondearla, ya que ésta la cuadrará cuando haga la otra esquina. Asegúrese de limpiar el sobrante en el recipiente o tazón de glaseado para no regresarlo sobre el pastel. Cuando tenga lisos los cuatro lados, empiece con la espátula. No debe redondear los bordes. Solamente vamos hacia el centro, raspando el sobrante en el recipiente. Tire la tabla para trabajar cada lado. Tenga cuidado en este paso. No lleve demasiado al centro porque el pastel no va a quedar nivelado y va a quedar abultado en el centro. Pásela a través si es necesario, sin salirse de la orilla. En este paso, voy a usar un alisador. Básicamente es una espátula más ancha. Raspe suavemente. Ahora no estoy quitando mucho. Solamente raspando para nivelar y emparejarlo. Usualmente los movimientos largos son mejores. No necesita preocuparse de acercarse mucho a la orilla, a no ser que sea un diseño sin borde. Entonces, sí deberá poner especial atención al recorte del pastel. Use el paño limpio y húmedo para limpiar el alisador. Esto facilita el alisado porque se mantiene limpio. Bueno, ahora vamos a usar la espátula para limpiar de la tabla el exceso de glaseado. Luego, con el paño húmedo, limpia la tabla. Esto lo debe hacer antes de hacer los bordes. Así, cuando haga los bordes, no los tocará con el paño. Y allí lo tenemos. Un pastel cuadrado con glaseado. Hay diferentes raspadores y alisadores que puede usar. Este es de metal. Esto se debe hacer en una pasada. Empezamos con presión suave. No se debe penetrar hasta el pastel ni recoger migas. Siga girando el plato giratorio y raspe. Vea si luce bien. Si no es así, empiece otra vez. No raspe demasiado fuerte. Si cree que hay un lugar donde el pastel es visible, agregue un poco de glaseado y empiece de nuevo. El resultado final es que se vea bonito y liso. No queremos que quede nada irregular. En la parte superior, empiece desde afuera y ligeramente hacia adentro. Luego, ráspelo en el recipiente. Siga esta técnica hasta que toda la parte superior se vea lisa. Nuevamente, use presión suave. Y hágalo hacia adentro hasta que tenga una parte superior lisa. Retroceda, véalo y observe si hay alguna imperfección para arreglarla. Vamos a arreglar la parte inferior de la tabla. Use el alisador y ráspele todo el exceso de glaseado. Para que quede más limpio, use el paño húmedo y limpie para que no quede glaseado en la tabla. No es necesario acercarse demasiado, porque el borde lo cubrirá. Y aquí está. Así se glasea un pastel redondo de 8 pulgadas. Ya terminamos el glaseado base de un pastel cuadrado y uno redondo de 8 pulgadas. Ahora estamos listos para decorar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!